¡Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers! ¡El español! Westbrook por fin llega, pero ¿y quién más llega a Los Ángeles Lakers? ¿Y quién se queda? Dentro intro. ¡Bienvenidos a La Fiebre Amarilla! El español al habla Adrián Rodríguez, en nada está conmigo Pichurruas. Y sí, otra nueva derrota de Los Ángeles Lakers y nos tenemos que conformar con pequeñas cosas. Si en la anterior derrota contra Filadelfia nos conformábamos con ver a Anthony Davis a ese nivel de 30 puntos, pues hoy nos vamos a tener que conformar con ver liderar a Los Ángeles Lakers sin la ceja y sin LeBron James que no jugaron este partido por molestias, pues Russell Westbrook que también hizo 30 puntos, más de 30 puntos y la verdad es que lideró absolutamente a Los Ángeles Lakers en la segunda mitad. 35 puntos para él, partidazo de Russell Westbrook, no metió la que tenía que meter esa última, pero no le podemos decir nada porque metió todas las anteriores. Por lo tanto, hemos visto a un gran Russell Westbrook y nos tendríamos que alegrar por eso. En este vídeo vamos a hablar precisamente de Russell Westbrook. Vamos a hablar también, ojito, cuidado, de un bombazo con respecto a Anthony Davis. Yo no digo nada y lo digo todo, estaros muy atentos a este vídeo. Y además también vamos a hablar de Talen Horton Tucker, de qué está pasando con el chaval y de por qué los Lakers ofertan y ofertan muy duro por Buddy Hill. Te lo vamos a comentar todo aquí. Pero antes os tenemos que pedir que os suscribáis, que os unáis a la mayor comunidad de Lakers en español del mundo. Muy sencillo, fácil. Ya sabéis que sí, que si eres de los que está viendo esto y no estás suscrito y todos los días nos ves el careto a Pichu y a mí y estás deseando que llegue el vídeo de la fiel amarilla, yo no entiendo de verdad cómo no eres capaz de darle ahí abajo. Así que es muy sencillo, lo tienes que ver. Está en rojo, en rojo YouTube, ahí suscribirse, ¿eh? Suscribirse, pinchas y ya, pues oye, ya te salen las notificaciones. No tienes que estar ahí entrando a YouTube, que si tal, a ver si han hecho el vídeo o no han hecho el vídeo. Uy, son las 6 de la tarde, todavía no lo han subido. No, te saldrá la notificación en cuanto subamos este vídeo. Así que, pues venga, dale a suscribirse y ya está. Con todo esto, yo directamente ya me voy con Pichu Ruas. Nos vamos ahí con la doble pantalla y vamos paso por paso, que estamos al sábado. ¡Dentro, Pichu! ¡Señores! ¡Claro que sí, señores! ¡Claro que sí! Por el momento, por el momento ya sabéis, ¿no? Este primer segundo que tenéis aquí en la intimidad con Pichu Ruas es para solicitaros el apoyo. ¡No a mí! ¡No a Adrián! Vamos a ver, estamos en un partido muy importante. Evidentemente, no estaba LeBron James fuera, por esas dudas físicas. También no estaba Anthony Davis. Aún por encima no estaba Malik Monk, pero el que estaba era Russell Westbrook. El partido más importante y el mejor partido de Russell Westbrook con los Ángeles Lakers. La segunda parte, brillante de Russell Westbrook. ¡Espetacular! Este es el Russell Westbrook que queremos, por lo tanto. Hoy es el día de suscribirse por Russell Westbrook. Hoy es el día de darle me gustas por Russell Westbrook. Si este es el Russell Westbrook que tú quieres en los Ángeles Lakers, ¡a reventar los botones de me gustas! Y sobre todo, las suscripciones muy importantes para nosotros. Vamos con muchos datos de Russell Westbrook. Venga, triple pantalla con el dato. Vamos con ello, vamos con ello. Con el dato y story, cuadrilla. Esto es el acabo. Dice la ESPN, Rush se convirtió en el primer Laker con una mitad de 30 puntos desde que Kobe Bryant lo hizo en su último partido. Cuidado, eh, cuidado. Y vamos con la foto. Ahí está, ahí está. Te digo, esto es espectacular. Vamos a ver, es que casi, casi lo consigue Russell, ¿no? Allí en Charlotte, con la mirada de Michael Jordan. Hay que decir que él además es de Jordan Brand, ¿eh? Es de Jordan Brand y claro, el tío dijo, aquí hay que dar el do de pecho. Estoy solo ante el peligro y tenemos que hacer un gran partido. Hizo un gran partido, solo una pérdida, ¿eh? Solo una pérdida. Y luego lo dejó muy bien remarcado Magic Johnson, que lo vamos a ver también en un tuit. O sea, que es que una pérdida a 35 puntos, el tío estuvo donde tenía que estar. Locurote de Russell Westbrook. Claro, que ahora lo que nos preguntamos, ¿no? Con Russell Westbrook es, claro, solo es capaz de hacerlo. Pero yo he acompañado, ¿eh? O sea, y con los otros dos. Los otros dos, ¿qué es capaz de hacer? Claro, porque eso es lo que no está funcionando, ¿no? Claro, me gustaría sobre todo dar una reflexión, una reflexión totalmente importante, ¿no? Efectivamente, no estaba Malik Monk. Efectivamente, no estaba LeBron James. Efectivamente, no estaba Anthony Davis. Y había una serie de jugadores, ¿eh? Después lo vamos a volver a repasar, pero muy importante. Una serie de jugadores que tenían los Ángeles Lakers jugando con Russell Westbrook. Cuando uno mira esa plantilla, cuando uno piensa que esta plantilla iba a ser competitiva para ser un contender, lo que ayer se demostró, señores, es que son una panda de amigos los que jugaban al lado de Russell Westbrook. Por lo tanto, por lo tanto, hay que darle toda la importancia del mundo a Russell Westbrook. Ayer Westbrook jugó Westbrook contra el mundo y casi gana Westbrook contra el mundo. Esta es la reflexión que me gustaría dar. Y esta también es la reflexión que un grande, para mí, efectivamente, el jugador histórico más importante de la historia de la NBA, para mí, para mí. Claro, cada uno tiene sus gustos, pero desde luego nos vamos a la triple pantalla porque habla Magic Johnson del partido. Magic fue justamente el que encendió la mecha, el que criticó a Westbrook, el que criticó a Lakers en su momento. Dice Magic Johnson, Russell Westbrook jugó esta noche su mejor partido con el uniforme de Lakers, finalizando con 35 puntos, 5 asistencias y 4 rebotes. Jugó controlado durante todo el partido y solo tuvo una pérdida de balón. Es decir, aprobado matrícula de honor para Magic Johnson, que básicamente le está diciendo a Westbrook, este es el Westbrook que queremos ver. Totalmente, no, totalmente. La verdad es que es como que se han hecho las paces, ¿no? Magic y Russell Westbrook, acordaros que hubo movida, hubo movida con el tweet, aquel, de que si esto era una vergüenza, etcétera, y eso sobre todo también iba por Russell Westbrook, seguro, ¿no? Yo creo que aquí, claro, Magic sabe que Russell es el plan A y el plan B y el plan C y el plan D, acuérdate, que no va a salir, ¿no? Vamos, en un alto grado de porcentaje, muy alto, es prácticamente imposible que Russell Westbrook salga traspasado, por lo tanto, no lo vamos a comer hasta final de temporada, por lo tanto, Magic habrá cambiado un poco el guión, ¿no? Y ha dicho, bueno, hoy que Russell ha jugado bien, ha tenido un partidazo, estaba solo ante el peligro, vamos, vamos a poner un tweet bueno, ¿eh? Vamos a calmar un poco las aguas y a ver si de aquí sacamos buenas cosas, porque la luz al final del túnel tiene que ser que este hombre funcione. Sí, aquí es importante remarcar una situación. Hace un año, hace una temporada, cuando Russell Westbrook empezaba a florecer otra vez, en el último tercio de la temporada, con Washington Wizards, ¿no? Y al final convertía Wizards en un equipo que estaba bastante bien, se metía en el play-off, bueno, esas luchas, ¿no? que tuvo en Wizards, hubo varios tweets diciendo muy claramente Magic Johnson que era fan absoluto de Russell Westbrook. Muy probablemente, después, cuando hay que tomar una decisión, le dice Magic Johnson a Ginny Bass, oye Ginny, bueno, este no se puede, el otro no se puede, ¿por qué no intentamos, por qué no intentamos el traspaso con Washington Wizards sobre Russell Westbrook? Un poco apoyando también lo que estaban intentando LeBron James y Anthony Davis, ¿no? Un apoyo más para la propietaria fue la opinión de Magic Johnson, de repente coge Magic Johnson, de repente ve lo que está ofreciendo Russell Westbrook y evidentemente tiene un mosqueo durante toda la temporada porque dice este era el tipo que yo quería en mi franquicia, ¡qué desastre este tipo en mi franquicia! De repente, el primer gran partido de Westbrook con los Ángeles Lakers pese a la derrota y en esa primera vez Magic no quiso dejar solo a Russell Westbrook, es un guiño muy importante para Westbrook. Totalmente, no es el único guiño que tenemos en el vídeo de hoy, pero sí, hablando de Russell Westbrook, oye, vosotros comentáis lo que queráis de Russell Westbrook ahí en el cajetín de comentarios si os convence, si nos convence, si pensáis como yo, que me convence en solitario pero que habrá que ver si cuadra o no cuadra con los otros dos pichos, ¿no? Eso lo vamos a tener que ir viendo y mientras, sí, esto también es verdad, yo me encuentro mensajes pichos y es verdad, es que, pues sí, pues hemos ganado, bueno, perdón, hemos ganado, hemos ganado, iba a decir, yo estaba pensando en Westbrook y en Davis, hemos ganado entre comillas, ¿no? Pero no hemos ganado partidos, claro, aquí seguimos perdiendo partidos, nos metemos en un récord negativo muy negativo y claro, mucha gente también, pues me da vista de eso, ¿no? Y me avisa y me dice, oye, en Twitter, ¿no? Oye, sí, sí, vamos, pero qué más da que Westbrook meta 35, qué más da que Davis meta 30 y tantos, si seguimos perdiendo, ya, pero como eso no lo teníamos hace un mes, pues aunque sigamos perdiendo, tenemos la sensación de que cuando se reencuentren los tres con todo el equipo y vuelva Kendrick Nahn, que ayer estuvo entrenando en el calentamiento, le vimos muy bien, estaba bastante bien, pues tenemos la esperanza de que esto funcione y empecemos a ganar partidos, ¿no? Además, tenemos por aquí, Pichu, la jugada, ¿no? Tenemos por aquí en la tercera pantalla la jugada en sí y es que Westbrook, después de meter 35 puntos y todo lo que ya sabéis en el partido de ayer con una segunda mitad espectacular, esos 30 puntos en una mitad y además una remontada de los Lakers casi terminada, precisamente el casi terminada es porque, bueno, pues falló el último tiro, ¿no? Que es este, Pichu. Sí, desde luego, vamos a ver el último tiro y después vamos a reflexionar, ¿eh? Porque os voy avisando, pero estamos locos, estamos locos de verdad, ¿eh? Bueno, vamos a ver la jugada, vamos a ver la jugada por la que se critica a un tío que acabó en 30 puntos en la segunda parte y se le critica, yo alucino. Bueno, vemos la jugada, vemos el cagadón de Westbrook en la última jugada, venga, vámonos ahí, ahí lo tenemos, el pase, Westbrook para Carmelo, Carmelo para Westbrook. Hay que decir que Westbrook me había metido los dos últimos triples que había intentado, ¿eh? Claro, claro, también. Bueno, ahí vamos, vamos a ver qué hace Westbrook. Ahí uno para uno, vamos a ver. A ver, no le quedan muchas más opciones, para eso ahí, claro, para ahí, para ahí, para ahí, Pichu. Mira, ¿qué opciones tiene? También te digo, claro, o sea, a ver, ¿qué queréis que haga? Carmelo abierto a tomar por saco en el otro lado con Rociere pendiente, Stanley Johnson en la otra esquina con PJ Washington, sí, PJ Washington pendiente. La Melo bola ahí, a las ayudas, Stanley Jordan Tucker, que no se le puede ni pasar, y a Austin Reed pegado con Issa Smith. Es que, a ver, ¿qué queréis que haga? Lo único que podría haber hecho habría sido intentar una penetración. Yo, de verdad, que la toma de decisión de Russell Westbrook en esta jugada, pues no es mala. Y más, cuando desde ese mismo punto, en ese mismo sitio, había metido los dos anteriores. Es que los dos anteriores los metió desde ahí, no es desde la otra esquina, no es desde el otro lado, no, desde donde está. Entonces, bueno, bueno, pues mira, confianza y para arriba. Y si lo ganó, no llevamos el partido, Ala, y Victoria, a ver. Sí, antes de ver la jugada y antes de ver el super tiro, también quiero decir, vamos a ver, aquí el único especialista era este señor que está aquí. El único especialista es este señor. Aquí el problema, Pichu, no es de Westbrook, el problema es que no hay una pizarra para dejar a Carmelo solo. No hay una jugada que haya bloqueos, que haya movimiento para dejar a Carmelo solo. Aquí es, pues ala, todos abiertos y a ver qué pasa. Claro, yo digo, aquí al que le hay que criticar es Abogel. Abogel. Vamos a ver, Stanley Johnson que no sabe tirar. Rips, que tampoco es un tirador superfiable. Luego hablamos de tal. Claro, claro. Y aquí al final el único que puede meterla es Carmelo, por lo tanto, yo diría, yo diría que en ese momento pues ahí lo vamos a ver, ¿no? Ahí el tiro y ahí se falla. El tiro punteado, claro, es un tiro punteado, es un mal tiro y lo falla. Es que ahí se acabó. El problema está en que lo que tendrías que haber hecho habría sido una jugada de banda, que era banda, tendrías que haber hecho una jugada de banda, un sistema para que el balón llegara a Carmelo en una posición más o menos ventajosa, porque Carmelo además puede tirar también como Westbrook, puede tirar por encima de su defensor. Perfectamente, cuántas veces le hemos visto hacerlo, ¿no? Entonces, si tú le pones ahí un par de bloqueos para que reciba y se quede con un chico más pequeño, con Issa Smith, con la Melo, que cualquiera de esos se haya quedado con Carmelo, Carmelo habría podido tirar por encima de cualquiera de esos dos bases. Pero es que, sinceramente, la culpa aquí, yo creo que por primera vez en toda la temporada, no es de Westbrook, que encima había metido los dos anteriores desde el mismo sitio y no le quedaba otra opción, es del banquillo, es de Frank Vogel, es del cuerpo técnico que no le hizo una jugada al mejor tirador y además clutch durante toda su carrera, que era Carmelo Anthony, digo yo. Sí, total, realmente está recibiendo muchas críticas Westbrook por tirarse ese tiro y yo realmente alucino. yo firmaría el tuit de hoy de Sankin. Venga, vamos a poner el tuit de Sankin en la triple pantalla, ahí está Sankin, uno de los grandes profesionales, este hombre escribe en CBS Sports, uno de los grandes periodistas alrededor de la NBA y habla y dice lo que yo pienso ahora mismo de nuestra comunidad y yo creo que nos hemos acostumbrado a criticar a Westbrook porque dice Sankin, no puedo enojarme demasiado con Ras por un mal tiro cuando él era la única razón por la que ese tiro importaba en primer lugar. Si vamos a ir tras él cuando se porta mal, debemos empoderarlo cuando se porta genial y muy cierto es que en este partido Westbrook ha sido el mejor jugador de los Ángeles Lakers de largo y este partido es un partido que por fin nos hace soñar pese a la derrota. Es un partido, lo que dice también Sankin aquí es, vamos a ver, para empezar, ese tiro se hace, se intenta ganar con ese tiro porque Russell Westbrook había metido todos los anteriores, claro, por Russell Westbrook. Entonces es como, bueno, se merece ese tiro también y claro, no le vamos a criticar ese tiro en el día que sí que está bien, es lo que él dice, ¿no? Si vamos tras él y le criticamos tras él cuando juega mal y cuando mete pedradas y cuando pierde ocho balones, correcto, eso hay que hacerlo. Ahora, cuando juega bien y no pierde balones y tiene un tiro ganador y lo falla, hombre, criticarle ya por eso a mí me parece erróneo, ¿no? Me parece erróneo que le criticamos todos los días que lo hace mal, por supuesto, yo el primero, pero hoy no es día para criticar a Russell Westbrook. Hombre, claro, a ver, yo lo entiendo, Pichu, dices, joe, si lo hubiera metido habríamos ganado, ¿no? Claro, ya, claro, y joe, macho, si es que mírale, el importante y toma, vaya pedrada, ya, ya, si yo te entiendo, amigo, yo también pensé lo mismo, yo dije, no tires porque tres seguidos no sé yo, claro, dije, ay, mi madre, bueno, que se lo tira, que está enchufado, mierda, si, si, es que para qué lo tira, si es que tenía que haber hecho otra cosa, ya, ya, yo también lo he pensado, pero un poquito en frío y siendo objetivos no es día de criticar a Russell Westbrook, quizás Pichu hoy sí es día, que ahora vamos a ir con eso, de criticar a otro jugador, yo vengo con paños templados, tú vienes ya con algún paño calentito, yo, y hay mucha gente en la comunidad que viene con paños calentitos y yo creo que es injusto durante mucho tiempo, ahora bien, yo vengo con paños, ya no son fríos, son templados, hay que hablar de talent Horton Tucker, Pichu Ruas, hay que hablar de THC, porque THC, talento natural, el talento natural está un poco congelado, te digo, el talento natural está un poco congelado, yo tengo aquí las estadísticas de los últimos partidos de talent Horton Tucker, de los últimos, unos cuantos partidos de talent Horton Tucker, y he de decir que de los últimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez partidos, de los últimos diez partidos, Pichu, solo ha habido un partido que haya llegado hasta los veinte puntos, contra Indiana Pacers el día veinte de enero, el día veinte de enero, hace nueve días, hizo veinte puntos, hizo un gran partido con nueve de catorce en tiros de campo, con dos de cinco en triples, buenos porcentajes y siete asistencias, ese es un gran partido de talent Horton Tucker, desde entonces, Pichu, desde entonces, los siguientes partidos han sido, Orlando Magic, dos puntos, uno de seis en tiros, Miami Heat, cinco puntos, uno, dos, perdón, dos de siete en tiros, Brooklyn Nets, cero puntos, y cero de ocho en tiros, Philadelphia 76ers, el anterior partido, siete puntos, con un tres de once en tiros, y anoche seis puntos, en veintisiete minutos de juego, con un dos de siete en tiros, está clarísimo, que el chaval no arranca, está clarísimo que el chaval no arranca, ahora podemos debatir por qué, ¿no? Por qué no arranca, qué factores hay, qué factores no hay, y hay muchos factores por los cuales, quizás se salve un poco, y hay otros muchos por los que no se salva, ¿no? Primer factor por los que se salva, sí tuvo aquella lesión de la mano de tiro, y por eso tiene unos porcentajes de triple, pues muy malos, en esta temporada, está teniendo diez puntos por partido, cuarenta por ciento en tiros de campo, que no está mal, pero claro, un veinticuatro por ciento en triples, está fallando muchísimo, y no está siendo ese jugador de penetraciones, que nos tiene acostumbrados, sobre todo en el último mes, ¿no? Entonces, para empezar, la mano, claro, esa mano, ¿qué pasa con esa mano? ¿Es que Talenhor Tontake tira muy mal y no ha mejorado, o es que todavía está renqueante del problema de la muñeca? Claro, pues no lo sabemos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo le salvo un poquito, porque evidentemente, si Russell Westbrook está jugando mal, si todos están jugando mal, si es que todos están jugando mal, menos LeBron, al final todos estamos en una temporada muy mala, en un ambiente que yo he de recalcar, para un chaval, que podría ser rookie perfectamente, tiene veintiún años, para un chaval de veintiún años, este ambiente no es lo mejor, o sea, no es lo mejor, no es lo mejor, no es lo mejor el ambiente que hay desde pretemporada, no es lo mejor las derrotas, no es lo mejor las rotaciones raras, no es lo mejor que unas veces eres titular, otras veces no eres titular, eso le puede pasar a cualquiera, a todos les pasa, pero los veteranos lo llevan mejor, que un chaval de veintiún años, que quiere destacar en la liga, todo esto, oye, se puede salvar, es un ambiente malo, a veces no hay partidos ganados, los leikers tienen mucho foco, mucha presión, eso también influye, son tres puntos clave, de lo que creo que le está pasando a Taylor Horton Taker, ahora bien, hay un punto, hay un punto, que chico, ahí no te salvas, Taylor Horton Taker, cobras 10 millones por temporada, es que tienes un contrato que acabas de firmar, de 10 millones por temporada, ese contrato implica, un rendimiento, ya, instantáneo, ahora, no mañana ha pasado, no, no, el rendimiento de 10 millones, no te vamos a pedir un rendimiento de 30 millones, eh, no te vamos a pedir 30 puntos por partido, pero si te vamos a pedir el rendimiento de 10 millones, ¿por qué? pues porque, creemos que puedes dar eso, los leikers creyeron que podían dar eso, y dejamos escapar a Caruso, que creo que esto también le ha afectado mucho al propio chaval, pues claro, tiene toda la presión encima de decir, tengo que ser Caruso, y meter puntos, y ganarme tal, y soy el elegido también de Lebron, porque soy de Clash Sports, y no sé qué, tiene todo ese cacao dentro de la cabeza, y no está funcionando, y en este no está funcionando, encima vienen un cuarto punto, los rumores de traspaso, y ahí es donde, yo creo que el chaval, tiene una, un saco encima, Pichu, que no está pudiendo con él, te lo digo, Pichu, y Pichu está pidiendo la palabra, dale. ¡Bravo! ¡Bravo! Me ha quedado bien, ¿eh? Me ha quedado bien. Claro que sí, Adrián, me gusta es para Adrián, sugerizones para Adrián, por favor, ¡Bravo! Ahora quiero decir una cosa, rapidita, sin alargarme tanto como Adrián, lo vais a intentar todo. Los Lakers, en este año, este año, se tienen que definir, vale, un muy mal año, vale, lo mejor ha sido Lebron, vale, soñamos con David, soñamos con este partido de Westbrook, pero estamos en un muy mal año, de los Ángeles Lakers, si estos Lakers querían ser contenders, pero los Lakers, en este cierre de mercado, se tienen que definir, ¿queremos tirar la temporada, pese al horroroso año, o queremos construir algo, para intentar soñar, pese que, aunque estemos en play-in, aunque seamos el último de los play-off, me da lo mismo, soñar incluso con ser el primer equipo de play-in, que gana un anillo, que podría ser, porque esto es la NBA, y los sueños también existen, bueno, vale, correcto, y tenemos dos, o dos jugadores y medio, que realmente te pueden llevar a esa zona, esa zona de contender, por lo tanto, los Lakers se tienen que definir, y justamente, la única pieza de valor, en el mercado, está el Horton Tucker, lo primero, que Lakers se defina, ¿queremos seguir luchando por el anillo, o queremos tirar este año, y empezar a construir, algo importante, para el próximo año, esto es el primer punto importante, nos tenemos que definir, y si nos definimos, tenemos que encontrar las piezas exactas, para decir, no vamos a tirar el año, vamos a ir al mercado, no vamos a tirar el año, vamos a mover piezas importantes, y el problema, Talen, el problema, Talen Horton Tucker, es que tú eres el único, que puede cambiar las cosas, tú eres el único, que dirigido, hacia otro lugar, nos puedes cambiar las cosas, lo siento mucho, traspaso, hace un año, hace un verano, hace unos meses, confiaban en ti, ahora mismo, no confía en ti, absolutamente nadie, ni tan siquiera, el que te firmó el contrato, esa es la realidad, porque evidentemente, Pelinka, tiene la muñeca cansada, de levantar el teléfono, ofreciendo el mismo paquete, Talen Horton Tucker, claro, el draft, Kendrick Nam, y Talen Horton Tucker, y eso va a suceder, si hay un equipo, que pique, y por lo tanto, es importante explicaros, por qué, se hizo la llamada, hacia Sacramento Kings, y la llamada, por Buddy Hill, venga, triple pantalla, esto es interesante, cuidado, esta es la explicación, rotunda, de por qué Lakers, llamó otra vez, a Sacramento Kings, justamente, a ver si picaban, por Buddy Hill, no, bueno, lo cuenta así, Adrián Gonarovsky, escuchemos bien, fuentes de la ESPN, los Sacramento Kings, uno de los equipos, más agresivos del mercado, y alguna vez, un pretendiente, ansioso por Ben Simmons, de Filadelfia, ha dejado de buscar, un acuerdo con los Seasers, y se dirigieron, a otra parte, en las conversaciones, comerciales, cuidado, cuento pronto, dice, vale, cuenta, a otra parte, no será California, también, no será, púrpura, como decíamos ayer, dice, otras, otras conversaciones, otras conversaciones, entre las otras conversaciones, sí, habéis adivinado, efectivamente, Lakers, cuando se entera Lakers, de que han salido, de intentar a Ben Simmons, dicen, trae el teléfono, trae el teléfono rojo, de traspasos, por favor, que voy a llamar, y efectivamente, llamaron, y efectivamente, ofrecieron eso, pero, muy probablemente, ellos dicen que no, justamente, por las fechas, pero como yo decía, ayer, van a pasar las semanas, van a pasar los días, va a llegar el cierre de mercado, y esto se va a ir alargando, amigos de Sacramento, y veréis, como hay un jugador, en esa plantilla, que no quiere jugar, en Sacramento, que quiere jugar, en Lakers, que se ha reunido con Lakers, que ya este verano, pudo fichar por Lakers, y al final, muy probablemente, os vais ver, casi forzados, en intentar, porque él quiere, claro, es que, cuidado, cuidado lo de, lo que nos traíamos ayer, si no lo habéis visto, ya estáis yendo también, ahora al otro vídeo, nos traíamos ayer, el tema de Buddy Hill, de que los Lakers, habían llamado, a Sacramento Kings, ofreciendo, a Talen Horton Tucker, y que querían a Buddy Hill, como lo querían en verano, que están empeñados, que Pelinka ha dicho, sí, pues ahora sí que sí, ahora sí que vuelvo a traer, a Buddy Hill, para que enchufe triples, aquí al lado del Big 3, que tenemos montado, y bueno, pues ahora mismo, nos enteramos, de Woonarovski, básicamente al final, las cosas se entienden mejor, juntas, ahí estaba, el tema de Sacramento Kings, y los Ángeles Lakers ayer, y pues anoche justo, salió Woonarovski, diciendo esto, de que se retiraban, de la batalla por Ben Simmons, los Sacramento Kings, y que miraban, a otros sitios, pues otros sitios, uno de ellos, no sé cuáles eran otros, pero uno de ellos, seguro que es, Los Ángeles Lakers, tú harías ese traspaso, tal vez por el Tucker, que el que le daban, por Buddy Hill, tú lo harías, hombre, un cañonero como Buddy Hill, quizás nos vendría muy bien, así ayer, Pichu, anoche, en vez de tener el balón, en manos de Westbrook, estar Stanley Johnson, estar Austin Rives, estar el otro, solo tener a Carmelo, a lo mejor si tenemos a Buddy Hill, Pichu, la cosa cambia un poquito, ya te digo, y metemos ese triple, así que, abajo comentarios. Sí, Adrián, mira, te tengo que cortar justamente, porque vamos a hacer magia, pum, aquí lo tenemos, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? En comentarios, por favor, en comentarios, a ver si adivináis qué intento explicar, magnífica foto de Clutch Points, y justamente, hay un momento, no de esta rueda de prensa, no del último partido, sino del anterior partido, yo diría, que son las palabras, sí, sí, son las palabras, son las palabras, las palabras en mayúsculas, para mí, es lo mejor que vais a ver en este vídeo, y en toda semana, y en todo el mes quizás, y bueno, y en todo el año, porque te digo, o sea, a mí me parece tremendo, tremendo esto que vamos a ver ahora, te digo, Simba, vamos ahí, que grande. Sí, venga, vamos a hacer otra magia, vamos a verlo, vamos a hacer otra magia, venga, le damos una magia, vamos Dumbledore, dale ahí, ahí estamos, ya cargamos, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, bajamos, 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 y encontramos las palabras mágicas, estas son las palabras mágicas, vamos a ver, vamos a situarlo bien, ahí, ahí está bien, es lo que nos dice Anthony Davis, la emoción de Anthony Davis, es Anthony Davis, yo ya estoy emocionado, hace este partido, no, hace un partido, nos ponía, vamos, una tesitura, se comía yo el envite, todo esto, vamos, que nos decía en ese momento Anthony Davis, la pregunta importante, la pregunta que le hacía el periodista a Adrián, era justamente, bueno, este es un partido donde tú has visto qué pasará cuando se retire LeBron James, bueno, básicamente Anthony Davis contestaba de esta manera, cuando llegue el momento en que LeBron se retire, examinaremos y miraremos al equipo desde allí y haremos ajustes, definitivamente nos ha dado algo que esperar para el futuro, sé que a LeBron le encantan los juegos, sé que será muy difícil para él alejarse del baloncesto, intentará jugar todo el tiempo que pueda jugar al baloncesto. ¡Ay madre mía! ¡Ay madre mía! Aquí la gente, algunos dirán, pero pues vale, ¿no? O sea, pero ¿qué ha dicho aquí? Si esto es para tanto, hay que leer entre líneas, amigos míos, y cuando dice, cuando llegue el momento en que LeBron se retire, examinaremos y miraremos al equipo desde allí y haremos ajustes, hay que ver, examinaremos, nosotros haremos, miraremos los Lakers con Anthony Davis y ajustaremos, haremos ajustes. Te digo, esto es básicamente la confirmación de Anthony Davis de que más allá de LeBron James, él sigue siendo un Laker. ¡Que no hay Chicago Bulls ni leches! ¿Qué te crío? Que no se va a ningún lado. Sí, creo que son unas declaraciones absolutamente tremendas, ¿no? Por un lado, Anthony Davis promete amor eterno a Lakers, da lo mismo que esté LeBron James o que no esté LeBron James, está diciendo, cuando se jubile LeBron, cuando se jubile LeBron James, aquí seguiré, seré la estrella, seré el líder de Los Ángeles Lakers, me reuniré con quien haya que reunirse, y a partir de ahí, pues vamos a ver cómo se puede cubrir la baja de LeBron, añadir nuevas estrellas, y realmente él va a ser el líder de estos Los Ángeles Lakers. Aquí hay que recoger otra vez, como he recogido mil veces, lo que decía Rob Pelinka, esta es la franquicia de Anthony Davis, para nosotros es de vital importancia un contrato largo, de largo plazo, decía Rob Pelinka, ahí se agarra justamente a ese contrato de largo plazo, el propio Anthony Davis, después, claro, muy peligroso, habla de jubilación, no será que se va a jubilar pronto LeBron James, bueno, aquí lo deja realmente claro, negando la mayor, uno de sus mejores amigos, Anthony Davis, dice, intentará jugar todo el tiempo que pueda, dice Anthony Davis sobre LeBron James, y por supuesto, va a ser aquí, va a ser en Lakers. Está claro que hay Davis para rato, Los Ángeles Lakers, más allá de LeBron, pero que también tenemos LeBron y Davis para rato, o sea, al final, claro, aquí, pues lo mismo LeBron juega tres temporadas más, o cuatro, y Davis se queda aquí toda la vida de LeBron James, te digo Pichu, toda la vida de LeBron James. A mí me ha parecido que para cerrar el vídeo de hoy, era sin lugar a dudas la mejor noticia posible, Anthony Davis diciendo ese, nosotros, nosotros haremos, ajustaremos, miraremos, y luego, pero vamos, que queda un montón, porque a este hombre le queda mucho baloncesto, ¿no? Muy bonito, Sí, muy bonito el escuchar de Anthony Davis, ese nosotros, ¿no? Eso es muy bonito para un Laker, ¿no? Poder confirmar, como está confirmando ahí justamente esto. Además, para el que venga en estos comentarios a decir, bueno, a lo mejor no habla de la jubilación de LeBron, a lo mejor habla de una salida de LeBron James. He tenido últimamente mucho este debate, y parece que últimamente todo el mundo se quiere olvidar, se quiere olvidar de unas palabras de LeBron James. Justamente en el funeral de Kobe Bryant, LeBron James reconocía que él iba a ser la bandera de Los Ángeles Lakers hasta su jubilación. Por lo tanto, el debate de la salida de LeBron James de Los Ángeles Lakers no viene a cuento, señores, porque acaso alguien en su sano juicio diría eso en el funeral de uno de los mejores jugadores de la historia, de la bandera máxima de estos Los Ángeles Lakers, para después, años después, salir y negar la mayor, de lo dicho por parte de LeBron James, en un funeral de Kobe Bryant, eso, señores míos, no va a ocurrir. No, totalmente. Así que, voy a hacer ahí, vamos ahí, nos quedamos con Davis y con LeBron para rato, como tenéis Adri y Pizzo también, para rato, y nosotros tan contentos, así que nos vamos directamente con Kobe Bryant, acaba de decir, acaba de hablar Pizzo de aquí el funeral de Kobe Bryant, pues nos vamos directamente con la Mamba Negra, con el tributo a la Mamba Negra, siempre aquí en la Fiera Amarilla, nos vamos con la comunidad, nos vamos con los comentarios, nos vamos con la gente, nos vamos con Mamba Out. ¡Propietaria! ¡Tome fuerzas! ¡Tome fuerzas, Gini Vaz! Eso sí, oye Gini, oye Gini, te veo en casa y te veo con el mosqueo, te veo con el mosqueo, porque Gini, esto de, bueno, vale, hemos perdido un partido, que parece que hemos ganado, estoy hablando del anterior, del que perdemos de 18, sin embargo, venimos y estamos contentos por Anthony Davis, ahora, lesiones máximas, de todo el mundo, y de repente, llegas y partidazo, efectivamente, partidazo de Westbrook, pero seguimos perdiendo, y claro, Gini, Gini ya es un año duro para Gini Vaz, a Gini le gusta ganar, y Gini está muy nerviosa, y Gini sigue presionando muy mucho, a Kurt Rambier, su asesor principal, y sobre todo, a un Ropelinca, al que le está pidiendo cambios, de manera muy importante, veremos qué pasa, en las próximas horas, en las próximas semanas, aquí en la Fiebra Varilla, te lo vamos a contar, lloramos juntos, nos reímos juntos, nos reímos juntos, y con laemos juntos, claro que sí, oye, muchos besos, abrazos y saludos, para todos los miembros del canal, y también para los comentarios del último vídeo, más de 200 comentarios en el último vídeo, muchas gracias, justamente por eso, y saludos para Adán de Lira, Ábalos, también para Lenín Carrasquedo, Vera, también para Alejandro Mahler, para Walden Bustos, para Cristian Chandilla, para YR Ablis, también cerramos hoy, estos comentarios, con Ángel Duz 23, y con Enrique Matos, pues ala, cerramos, que es sábado, y nos vamos, nos vemos mañana domingo, hasta luego infectados. Bye for the win. Love for the win. Bye for the win. ¡Gracias!